Yo conozco mujeres con sus cuartos, de verdad, que deberían tener un tigre con cuartos y tal vez tienen uno que tiene un par de pesos por la familia, pero el que la vuelve loca es un loco que cuando viene a ver andan un 115. Te digo por qué, hay mujeres que no saben vivir un proceso, conocen al hombre con todos los cuartos del mundo y están la más feliz del mundo. Cuando el hombre cae en baja por unos dos meses, el hombre le quiere. Y no saben caer en baja también. Y no saben vivir un proceso. Tú dices que a la mujer no le ha vuelto a la olla, y hay hombres que desde que consiguen un par de pesos, sueltan a la que la aguantó a la olla y se buscan una, le temo a mi chula, que ellos están claros, que si yo no tuviera 25 pesos, no le hubiese hecho caso. Bienvenidos a un video más de... ¡Despeche! En el video de esta semana, le traemos a Alicet, ya una figura conocida en el canal. ¡Qué diabos! 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 Yo quiero que ustedes se digan a la cara, en representación de todos los hombres y todas las mujeres que nos están viendo ahora, cosas que les molestan el uno del otro y se preguntan el por qué. Ejemplo, ¿por qué, Cole, cada vez que usted tiene que buscar a su mujer o a Alicet, en este caso, tú tienes que llegar con un musicón a la taza? Tienes que dejar claro que el flaco no es mi marido. ¡Muévete! ¡Muévete que sea! Te dice, mami, voy para el pan de mami, que yo tengo un preachá, que tengo un chocón a la veo. No puedo. ¿Tres de la mañana? Todavía. Tú. ¿Vas a pasar por la casa de la mamá? ¿Vas a pasar por la casa de la mamá? ¿Vas a pasar por la casa de la mamá? ¿Vas a pasar por la casa de la mamá? ¿Vas a pasar por la casa de la mamá? ¡Claro! ¡Ah, pero si no va a pasar! Y tiene GPS. Y tengo el GPS. ¿Pero para qué? ¿Tienes que tener el GPS de ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tiene el tuyo? ¡Tosita! ¿Qué tócesa? Ahí está. Está bien, está bien, es verdad. Tienes razón. Uno se quilla. Pero yo me quillaría en caso de que él no me lo avise. Estas son las cosas que a mí me molestarían. Pero yo tengo un refrán muy propio. Lo que yo no veo, no pasó. Lo que yo no veo, no pasó. Y yo te cuente por ahí, el señor te ve. Y yo tengo otro. Yo no te veo, pero el señor te ve. Y yo tengo otro. El que busca, encuentra. Cierto por cierto. Corto, pero mira, el que busca, encuentra. No reviso celulares si me va a dar con ella. Porque mi celular no lo topa. Nadie. Bueno. Si a ustedes no les gusta que las mujeres de ustedes anden casi en cuera. En las redes y vainas. Porque la mayoría de mujeres que ustedes siguen, son las que salen sin nada. Eso es el algoritmo. Eso es el algoritmo. Eh, primeramente. No, 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 no. No, déjame decir algo. Es porque la mujer, yo creo que tiene que haber un fallo. Porque hay hombres que, vamos a decir, si el hombre no está buscando nada de eso. Y no es de celular, no es de nada de eso. No va a aparecer. Creo yo. Ahora, ustedes hasta sin tenerlo lo van a encontrar. Y lo van a buscar, que digan. ¿Qué van a buscar, que? El hombre. Que sea que tenga dinero. Que sea que la saque. Ahora, y tú vas a dar una luz. Un saludo. Está bien. Está bien. Está bien. El hombre puede estar desconectado del mundo. Si yo me busco mi cuarto, yo. Y trabajo como una... ¡Una! ¿Por qué? Yo no puedo exigir que el tipo que esté conmigo tenga su cuarto también. Que yo te pregunto, mi amor, ¿qué tú haces a la dosis? ¿Tú y qué? Jugando pre-fighter. Nadie muestra eso aquí. ¿A que yo trabajo? Mi hermanito, no. ¿A que yo trabajo? Todo el mundo trabaja aquí. ¿A que tú trabajas? Te voy a dar con una. Espérate. A los hombres les encanta decir, yo quiero una tipa así. Yo la quiero blanquita. Moño bueno. Es que lo van a... La vaina, ¿verdad? Claro. Sin barriga. Qué sé yo qué. ¿Qué pasó con la barriga? No, de las mujeres. Así que los hombres quieren a las mujeres. Y si la tipa lo único que dice, yo lo quiero con cuarto, las mujeres están mal. ¿Por qué? Yo no lo quiero con dinero. Yo no lo quiero con dinero. ¿Y con qué tú lo quieres? Pero yo te he ponido un ejemplo. ¿Con qué tú lo quieres entonces? No, a mí me gusta el que me gusta. No, pero tiene que haber unos requisitos que tienen que llenar. ¿Eh? No, tiene que haber unos requisitos que se tienen que llenar para ser hombre tuyo, vamos a decir. No, no. Y que tú no te lo que ande. No, papi, mire, cualquier vaina yo te doy. Yo tengo mi persona, pero... Independientemente de tu persona. Sí, en general. ¿De qué me atrae? Hasta económicamente, lo que tú quieres. Que yo digo no, económicamente, yo no me pido en eso, de verdad. Yo no lo estoy diciendo ni que es por brillar. Esos son la gente en olla que ponen esos requisitos. Pero... Tiene sentido, ¿verdad? Eso yo no creo. El que está roto, óyeme. Está roto. Las mujeres que están rotas, yo no lo estoy diciendo para que me caiga una comunidad encima atrás y me quieran acabar. ¡No! ¡Nadie! Pero si yo... Pero si yo no tengo ni uno, yo no estoy diciendo que yo tengo cuarto, yo no me diga que yo trabajo. Tú también. Si yo no tengo ni uno, yo quisiera una gente que me ayude porque no tengo nada. Por requisito. Pero si yo estoy bien económicamente... Es un requisito. Inconscientemente. Pero si yo estoy bien económicamente, a mí no me importa que el tipo no tenga nada. Pero es un requisito. Pero tiene que tener algo. Es un requisito. Una base. No, ni una base. Si yo estoy bien, el que está conmigo va a estar bien. Ahora, pero espérate, déjame terminar porque no me han dado... Termina. 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 Ahí que yo voy. Les voy a hacer una pregunta ahora. Está bien. Tú me dices cuál es el requisito físicamente que tiene que tener una persona. Porque la gente dice muchas habladurías aquí. Yo he visto pal. Eso sí me va a quedar atrás. Dije, ¿qué es más importante? ¿La cotorra o el físico? Dije, la cotorra es habladora. ¡Ay! ¡Habladoraza! Bueno, ya menciona. Para que el tipo por lo menos te pueda dar la cotorra, ¿algo de él te tiene que gustar? Escucha, Nueva York. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad, Rubén. Es verdad. Es verdad. Algo de él te tiene que gustar. Es verdad. Te voy a poner un ejemplo conmigo. Ajá. Físicamente, a mí no me atraen la gente blanca. Mis hijos van a ser negros, aquí vamos a sufrir todo esto. Ajá. Yo cuando me haría negro, mis hijos negritos, azules. Tener dinero no es un requisito, ni está limpio, ni nada. Que sea una persona... Que sea él. Pero trae tu requisito. No, no, no. Un ejemplo. Pero mi amor, tú estás diciendo... No, no estamos hablando de eso. Puede ser un requisito inconscientemente que tú estás pidiendo. Porque tú no te vas... Ahí es que voy a llegar la pregunta. Vamos a decir... Tú me miras a mí. Tú me miras a mí. Y si le di un mal olor a la mujer, la mujer no quiere saber. Claro. ¿Pero en qué año fue eso? Usted me lo ganó en su diligencia. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo. Mi amor, me voy a hacerte la pregunta. Vamos a hacer un ejemplo. Tú me miras a mí, ¿verdad? No es de que yo soy... Es cierto, nada de eso, ¿verdad? Pero vamos a decir, yo vengo del Carrizo. Yo estaba todo teñido, un desastre. Ahora me he limpiado más porque estaba en los Estados Unidos. Vivo en los Estados Unidos. ¿Voy a México? No, yo tengo años de ciudadano, mamá chula. Vamos a decir que yo te hubiera hablado y yo me hubiera quedado en el Carrizo y te hablo, te trato de hacer coro. Tú no me hubieras mirado. ¿Te dijo quién? Te lo digo yo. Yo te estoy diciendo que son así. Yo te estoy diciendo que son así porque yo sabía mi situación, yo sabía. Yo te puedo decir un requisito que yo tengo real. A mí no me gustan los tatuajes. Ajá. Y estoy lleno. Los tatuajes no me gustan. Y estoy lleno. No porque tengan algo malo los tatuajes, sino que hay tanta gente con tatuajes ya. Que cuando yo veo una gente que no tiene tatuajes, yo siento que se ve más bonito. Ok, ahora una pregunta. Dime cuatro cualidades, aparte de los tatuajes, que a ti te gustaría de un hombre. Que me gustan. Ajá, que te guste de un hombre. Sí. Es que son cosas muy básicas, no tienen que ver con lo físico. Por ejemplo. Que me escuche. Ajá. Que sea azul. Bonita, bonita. Ya, ya, ese es con lo que tú me vas a dar. Yo no estoy diciendo que no hay ninguna característica. Lo que yo digo es que no son tan difíciles. Respóndeme. Como la de los hombres. Que no son tan difíciles. Respóndeme. Que sea más alto que yo, bando. Dos. Ajá. Que sea azul. Que no sea blanco. Tres. ¿Sabes? Que no tenga tatuajes. Cuatro. No, que no tenga tatuajes. Cuatro. Cuatro. La última. Sí. Ajá. Cuatro. Que no tenga dinero. 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 Si por mano a no sé qué. Ajá. Ajá. El flaco te gustó. Ajá. Y hay una indecisión mental. De que él tiene tatuajes. Porque te gustó. O porque tenga tatuajes. Tú vas a dejar de estar primero. Tal vez yo lo conocí como una suera. Tal vez yo. Es una cotorra. Porque tú me conociste después de ahí también. Sin suera. Sin nada. O sea. El chamaco te gustó. Debate. Físicamente. Como habla. Pero te gusta. Te bajó un poquito. La rayadera. Y lo haré de la vaina. Yo estoy diciendo que con las mujeres. Las mujeres son más flexibles. No me agradezco a las mujeres. No me agradezco a las mujeres. Sí. Pero háblame de ti. Porque está hablando de que no te gusta. Que sí. Puede ser que yo le haga su correo también. Pero yo te voy a decir algo. Espérate. Las mujeres son más flexibles en cuanto a esas cosas, señores. Yo conozco mujeres con sus cuartos. De verdad. Que deberían tener un tigre con cuartos. Y tal vez tienen unos. Que tienen un par de pesos por la familia. Pero el que la vuelve loca. Es un loco. Que cuando viene a ver un 115. Es tipo. Y entonces. Mierda mano. Pero así no. Es mentira. ¿Eh? Es mentira. Que hay mujeres que tienen sus cuartos. Y frenan cuando viene a ver un barrio. En un teteo. Y hay un tigre por ahí que la tiene. El que vende vape. La tiene loca. Yo no sé. Eso es verdad, señores. Yo no sé. Son problemas de ellas. Oh, ya, ya, ya. Tú. Eres tú y él. O sea. Está bien. Él y yo también. Pero yo lo que te estoy diciendo. No está respondiendo. Porque en este caso. Te voy a poner una pregunta. Las mujeres son más flexibles. Yo conozco hombres, señores. A mí me gustan las mujeres. De tal y tal forma. Y así. Y así. Y así. Y ya. Y eso es lo único que yo le marcha. Es mentira. Te digo por qué. Te digo por qué. Las mujeres. Las mujeres. Cuando el hombre. Cuando el hombre. Siéntate. Ayúdame. Robéne. Te digo por qué. Hay mujeres. Que no saben vivir un proceso. Conocen al hombre. Con todos los cuartos del mundo. Y están la más feliz del mundo. Cuando el hombre cae en baja. Por unos dos meses. El hombre le quiere. Y no saben caer en baja también. Y no saben vivir un proceso. ¿Quieren brincar en esta gapa? ¿Quieren brincar en esta gapa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Rubéne! ¡Ey! ¡Vamos coño! ¡Rubéne! ¡Vamos coño! ¡Ey! 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 Ok. Cuando yo me metí con mi persona. Esa parte tiene que sacarla. Tiene que ponerla. Era un macahorro que comíamos cada quince días. Dique la vuelta. Dique para salir. Eso no era de SbG ni nada. Y ya yo estaba. Ya yo estaba cómoda. Para nosotros vamos a hacer una pregunta. ¿Qué importa? El SbG o el macahorro o la persona. ¡Ay! La persona. Pero eso no me importa. Pero te estás matando tú misma. No me estoy matando yo misma. Claro que sí. No. No. Yo no me estoy matando de mí porque tú no entendiste lo que yo dije. Dios lo sabe. ¿Qué lugares? Se están cayendo ahí atrás. Oye lo que estoy diciendo. Dios lo sabe. Ahora que la vuelta de ustedes sea que un tigre tiene que llegar a ir bien montado. Para una gente buscarme a mí no tiene que andar bien montado porque yo estoy bien montado. Tú no tienes que venir de qué parte. ¡Pulanito! Para venir a buscarme tienes que venir un buen carro. Yo tengo mis carros. A mí no hay que pasarme a buscar. Y si te digo yo a ti ven búscame a mí. Te busco también. Y si te pongo en esa todos los días tú te vas a saltar. Escuchate. Las mujeres son más flexibles que los hombres muchas cosas señores. Tú hablaste de los dos cuartos. Te voy a poner un ejemplo más bacano. Tú dices que la mujer no le aguanta la olla a hombres. Y hay hombres que desde que consiguen un par de pesos sueltan a la que le aguantó la olla y se buscan una. Que esté mami chula. Que ellos están claros. Que si yo no tuviera 25 pesos no le hubiese hecho caso. ¡Oye! ¡El dominicano es el dominicano! ¡Hay un motor! ¡Vamos! ¡Puevos dominicanos! ¡Así me seamos! Que cuando son unos prietos así. Yo me puedo defender con esa. Desde que son unos prietos así, todo feo, que no lo quiere ni su mamá. Y yo. Nada más su mamá y yo. Y consiguen un par de pesos. Y yo voy a buscar una mujer blanca y rubia para que me respine la familia. Y a la loca que estaba en baja allá abajo. Le hacen así. Mueve como Shakira. Y que la tipa... ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero una pregunta. ¿Tú estás generalizando? ¿Tú estás generalizando o tú estás diciendo por un trauma? Exacto. Porque tú sabes qué pasa. ¡No! Tú sabes qué pasa. Tú sabes qué pasa. Tú sabes qué pasa. Que ese loquito. Que estaba en baja. Tenía una visión. Y ella no se quiso montar la ola. ¡Ay, ay! ¿Me entiendes? ¡Uy! Y ella quizá en su mente... Eso no siempre es verdad. No. Y si te aguanta la olla. Y si te aguanta la olla. Oye, la mayoría cuando consiguen un par de pesos. Arrancan. Y no un trauma. Eso me entiendes. Puede ser gran parte, pero no mayoría. No todos. El punto es que para mí las mujeres en muchas cosas son más flexibles que los hombres. Ok, claro. ¿Eh o no? Los hombres tienen demasiada exigencia. Así Pile Tigre. Que yo quiero una mujer así. O sea, ¿y tú? Eso no es verdad. ¿Te miraste tú? Eso no es verdad que los hombres tenemos exigencia. Eso no es verdad que tenemos exigencia. A ver si uno va por lo más sencillo. ¿Qué te refieres? No. ¿A lo que se mueve? ¿Tú me estás abriendo la página? ¿Tú eres sensible o no? ¿Sensible en qué sentido? ¿Sencilla o no? ¿Qué digas? Sencilla. Sencilla. Ah, pues tú le das lo que sea. No, yo no le das lo que sea. Pero lo que estoy diciendo es que no es sencillo. Si uno quiere estar con alguien que nada más lo entienda también. Y que aguante su trote con uno si tiene que pasar o si no, no lo pasa. Y uno la pone como tiene que ponerla. O sea, desde un principio el punto para mí es que las mujeres son más flexibles. Un ejemplo. Rubén. O tal vez. Rubén no, flaco. Un ejemplo flaco. Yo dije que si yo trabajo como una maldita loca. Que sepa josear también. Yo no voy a estar con una gente que tampoco trabaje. Que sea un joseador. Eso es lo que estoy diciendo. Oye, que una persona tenga dinero y que trabaje no es lo mismo. Porque a mí me daría pique, como dije. Yo me levanto a las cinco de la mañana y que yo te escriba a ti que tú haces. Tú me digas que tú te acabas de levantar para jugar Free Fire. Dije aquí. Pero esos niños son lo mismo que vamos con la etapa. Es una etapa. No, no, no. Me voy a pasar. Son chamaquitos, sí. Me voy a pasar un ejemplo. Es un trauma. Pues bien. Oye. Estamos hablando que esos son etapas porque hay chamaquitos que vamos a decir. Pueden tener 25 años. Todavía están pensando en eso. ¿Estás hablando? De jugar Nintendo y vaina. Hay otro que a los 20. Yo tengo 23 años que cumple ahora en septiembre. Y yo no estoy pensando nada de eso. Exactamente. Que no lo pensaba tampoco. Porque son etapas. No, no. No, no, no. Barbero. Barbero. Y estamos aquí normal. Que me molestan. Hablo. Yo comenzaría con que esté encima del hombre cuando no hay razones. Esa es la principal. Cuando un hombre comienza de que, coño, tú está tranquilo. Vamos a decir que estamos aquí. Y que comienzan a escribirle a uno de que, ¿en qué tú estás? Cuando ya tú le dijiste a esa persona que tú vas a estar haciendo. Y con quién tú ibas. Con una presión. Sí, con una presión. No. No. Ah, pero se te olvida lo que te conviene. Eso me da pique. No, pero ¿por qué te da pique? Eso es fácil. Eso es fácil. Al principio de la relación, a ellos les gusta eso. ¿El qué? Que buen. Dice que ella está pendiente de mí. Es un hombre tóxico también. Tú estás hablando de hombre tóxico. Hay hombre que le gusta su vaina tóxica. Hay masoquita. Si tú estás ahí, la tipa molesta, te molesta que ella te escriba, pero al principio te gustaba. Ay, que eso es verdad. Eso es verdad. Es verdad. Pero que esos son hombres tóxicos. Que dan síntomas desde el principio. Desde el principio le gusta la vaina tóxico. Si tú no acostumbras a una vaina. Después no me la quieras quitar. Pero yo no acostumo, por ejemplo, estamos hablando como nosotros, ¿verdad? Nosotros. Yo no acostumbro a una mujer a eso. Yo le digo una vez, espérate, mi amor, mira, que estoy haciendo esto. O estoy aquí con fulano y fulano. Bueno, estás bien. Entonces, coño, que tú no puedes generalizar, hombre. Así como yo no puedo generalizar mujeres, que tú eres una chapeadora, que tú eres una que yo qué. No, chapeadora no. Yo nunca me he vendido así. Te voy a decir otra cosa que me molesta de los hombres. Ajá. Me molesta que hay muchos hombres que todo es un misterio. Dije, ¿qué tú haces? Un ejemplo. Yo soy negociante. ¿Qué tú negocias? ¿Qué tú negocias? Mi amor, ¿qué tú haces haciendo un negocio? Dime. ¿Y si tú lo conociste así? No, una vuelta, qué sé yo qué. Mi hermanito, ¿quién es usted? Yo sé también qué me molesta. Que hay muchos hombres que le encanta prohibirle vaina a las mujeres. O decidir que la mujer me va a pasar y tiene que pedirme permiso. Pero mi papá me dio este tamaño a mí. Yo le digo eso a mi papá. Ay, tú tienes un problema, muchacho. En el transcurso de la vida, uno va aprendiendo. Mientras más tú agarras a un agente, más te hace. ¿Entendiste? Yo estoy con un agente y yo le doy banda de hilo industrial. ¿Tú sabes de dónde llega el hilo industrial? Estamos en La Nuñez. Eso llega a la zona colonial allá. Haz lo que tú quieras. ¿Sabes por qué ha pasado eso? ¿Por qué? Porque tú no te enamoras ni estás aficiado. ¡Aficiado! 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 Espérate. Espérate. Cuando tú estás aficiado, tú tienes que querer en la distancia y en la libertad. ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero tú! ¡Tú lo matas! ¡Si están en distancia! ¡Oye! ¡Apunta ahí! ¡Pero no yo! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Ella acaba de matarse y decir que en algún momento su estación! ¡Mentira! ¡Mentira! Si les gustó el video, suscríbanse. Denle like. Compartan. Mándenselo a todo el mundo, a la familia. Mi página de Valvero es Flaco Cuts. Y mi página personal es Cole Severino. Cole Severino. Y ya. Eso es Instagram. ¡Es Pepe! ¡Pepe! 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 ¡Pero viene Pepe!